Este mis carnales es el BMW 320i de mi brother Christian Tuvo a bien prestármelo el día de hoy para poder conducirlo para ustedes Y déjenme decirles que es un auto muy especial Este sedán mediano de Christian, este BMW 320i 2015 Viene reprogramado, Christian tuvo a bien reprogramar la computadora de este vehículo Para sacarle 70, 80 caballos de fuerza más en las ruedas Lo cual está bastante, bastante padre Stock viene con 180 caballos de fuerza Y ya reprogramado con 250 caballos de fuerza a la rueda En la altitud de Guadalajara, o sea que aquí en Culiacán mejora un poquito más La dirección es firme, es lo primero que me llama la atención Te da muchísimo control y una sensación como de mucha precisión también a la hora de agarrar las curvas La suspensión absorbe las irregularidades del pavimento Pero también añade un poco de firmeza Sin embargo esta modificación de mi brother Christian realmente se siente a la hora de poner el acelerador en el piso Porque el auto sale disparado y es increíble Hace los cambios hasta las 6500 revoluciones justo antes de que llegue la línea roja Sin embargo la línea roja solo dura 1000 revoluciones Y la computadora te lleva a hacer el cambio hasta arriba Se siente un torque y una potencia bastante, bastante contundente Sobre todo por la reprogramada que le hizo El torque empieza a las 1350 revoluciones por minuto Pero cuando llegas por ahí de las 3000, 4000 revoluciones Vuelves a sentir otra patada y Dios mío sales como alma que te lleva el viento Su precio actual en estas condiciones con tan pocos kilómetros 25 mil kilómetros Es de alrededor de 330 mil pesos mexicanos Que es lo mismo que decir 17 mil 700 dólares al tipo de cambio de hoy carnales El motor es 2.0 turbo cargado pero tiene turboscroll Lo cual le permite tener mucho más empuje y reducir el turbo lag a bajas revoluciones por minuto El rendimiento promedio más alto que vi fue de 15.8 kilómetros por litro Y el rendimiento combinado promedio más bajo que vi fue de 8.5 kilómetros por litro Una de las cosas que cabe señalar de este vehículo es que es tracción trasera Como buen BMW y eso se disfruta muchísimo Se siente el empuje desde atrás y es bastante increíble Viene con tres modos de conducción Un modo ecológico, un modo confort y un modo deportivo Y al modo deportivo le puedes desactivar el control de tracción Y entonces te lo puedes llevar a la pista y sacarle todo el jugo en esas curvas Para hacer derrapes, drifting y que practiques tu técnica de conducción más defensiva Por dentro sin embargo es un auto bastante cómodo La posición de manejo tiene ajuste de altura Arriba de mi cabeza hay bastante, bastante espacio Todo viene forrado de acabados suaves Tanto los costados de la puerta como la parte de arriba del tablero Está cubierta con un material como soft pad Todo el interior es negro con acentos que emulan el metal cepillado Gracias a Dios no veo cromo por casi ningún lado Cuenta con vidrios y espejos eléctricos Controles de audio al volante Control de velocidad crucero Velocímetro, tacómetro, medidor de combustible y de temperatura Son completamente análogos Y una pequeña computadora de viaje ahí abajo en el tablero también La velocidad máxima que marca aquí son 260 km por hora Pero mi brother Christian me ha comentado que la velocidad más alta que él ha logrado en este auto Es de 250 km por hora antes de que lo reprogramara Y después de eso no quiso averiguarlo El centro de infoentretenimiento cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas Que se controla con una perilla y unos botoncitos que vienen a la altura de tu mano Casi entre la palanca de velocidades y el descansa brazos Esto obviamente es por seguridad Cuenta con radio AMFM, conectividad Bluetooth, un puerto auxiliar, un puerto de USB El aire acondicionado es electrónico de doble zona lo cual está bastante padre Y hay unas rendijas de aire acondicionado en la parte de atrás para los pasajeros que van allá La transmisión es automática de 8 velocidades con opción de hacer cambios tipo manual La cabina viene súper insonorizada Y la mayor cantidad de sonido que puedes percibir es un poquito de sonido de enrodamiento de la llanta Pero realmente no hay invasión de sonido externo Y el motor aunque ruge viene bien aislada la cabina de todos los sonidos exteriores Cuenta con quemacocos, es cómodo, es amplio, es espacioso Pero carnales realmente lo más rico de este auto es simplemente el aplomo con el que se conduce Y a la hora de que quieres tomar una curva lo puedes hacer sin problema alguno a 40-50 km por hora Y el auto no rechina, no chilla, no nada Mi querido brother Christian le puso un rim 18 con una llanta de perfil bajo 2.25 por 45% de altura nada más Lo cual te permite una precisión mayor a la hora de conducir Mueves el volante un poquito y el auto ya está virando hacia un lado y hacia el otro Cuenta con frenos de disco en las 4 ruedas Ventilados, grandotes, masivos que te detienen a la primera a la hora de hacer el frenado de pánico Viene con mínimo unas 6 bolsas de aire porque no las he contado Control de tracción, control de estabilidad, distribución electrónica de frenado y todas esas cosas Pero obviamente vienen programadas al siguiente nivel porque han sido desarrolladas por BMW El espacio de atrás también es amplio y cómodo Caben yo creo dos personas muy bien atrás y un niño pequeño en medio Y la cajuela es más pequeña de lo que yo esperaba Porque se ve un auto largo y grande con bastante espacio por dentro, etc. Pero la cajuela no es tan grande De hecho yo creo que es una de las cajuelas para un sedan mediano Más pequeñas en las que me ha tocado estar Quepo bien pero de costado no pueden ir mis rodillas paradas en posición vertical Lo cual es muy interesante Atrás el asiento tiene buen espacio Mi brother Christian mide 1 metro con 83 centímetros Y todavía le quedan varios centímetros de su cabeza al techo del vehículo en la parte de atrás Y un poquito de espacio entre su rodilla y el respaldo del asiento Que ya viene configurado para su hábito de manejo Quiere decir que si lo hubiera puesto en mi hábito de manejo Le quedaría todavía más espacio entre la rodilla y el respaldo Habrá que ver si como ronca duerme en la prueba de aceleración 0 a 100 Este BMW 320i de mi brother Christian Prueba de aceleración 0 a 100 del BMW 320i de mi brother Christian Que está reprogramado carnal Muchas gracias Vamos a hacerlo 3, 2, 1, aceleración 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Bueno carnales ahí lo tienen 0 a 100 en alrededor 5, 6 segundos Ahí están viendo ya el cronómetro ustedes Yo creo que este auto así como lo tiene Christian Puede alcanzar de 0 a 100 abajo de los 5 segundos Estoy casi seguro Yo creo que este es el sedan mediano más rápido que me ha tocado conducir Punto hasta el día de hoy Así El cual no hot hatch, no deportivo, no nada Solo sedan mediano De 0 a 100 en 5 segundos 6 máximo Pero yo calculo que son como unos 5 Es nada despreciable y bastante, bastante respetable Tiene mucha potencia, mucho empuje A las 1300 revoluciones sientes una patada del torque Pero por ahí de las 3000, 4000 sientes la segunda patada Y te lleva hasta la línea roja Y sientes un poco de empuje extra cuando llegas a la línea roja Y esto todo se debe a la forma en que está puesta a punto y reprogramada Esta computadora, te lo hicieron en Guadalajara, correcto? Si Ok, ¿quieres hacerle el comercial a la gente? GT Tuning GT Tuning en Guadalajara, pues ya lo saben Díganle que los estamos mencionando en este video Gratis Nomás porque los queremos y porque nos ponen una sonrisa en el rostro Con lo que este auto puede hacer Vamos a hacer una segunda corrida Sí ¿Listo? 3, 2, 1 Aceleración 1, 2, 3, 4, 5, 100 6.4 Ya saben ustedes carnares que pueden ver también el cronómetro Créanme carnales que no es tan fácil como se ve picarle al teléfono para medirla al tiempo de aceleración 0 a 100 Yo he encontrado que la forma más precisa es medirlo aquí desde que se empieza a mover en el video hasta que digo la palabra 100 Tiene mucho empuje carnal, te felicito, yo creo que la reprogramada vale cada peso o dólar que hayas invertido en ella Cuando frenas, frena muy bien con los frenos de disco en las cuatro ruedas Se siente el frenado en una distancia muy corta, hicimos la prueba de frenado de pánico en el en vivo, la pueden checar ahí Realmente tienes un carro muy especial carnal, fue una decisión bastante sabia de tu parte Reprogramar la computadora y ponerle los rines más grandes, con la llanta de perfil más bajo Que te da mucha más precisión a la hora de conducir Pero el aplomo del vehículo, usando las palabras del Master Sergio Oliveira, realmente es increíble Y se siente que en carretera es una máquina muy segura y muy divertida de conducir todo el tiempo Definitivamente si tienes uno de estos es porque disfrutas la conducción Muchas gracias carnal por compartir tu auto con todos nuestros carnales del canal Aquí lo tienen Si ya tienes un BMW 320i o cualquier otro vehículo BMW, déjamelo aquí abajo en los comentarios Dime cómo te ha ido, qué aciertos y desaciertos has tenido con tu vehículo Porque tus comentarios ayudan a más carnales a tomar decisiones mejor informadas Si te interesa uno de estos, lo único que te puedo decir es que vayas a tu agencia BMW más cercana Si estás en Culiacán, ve a la agencia BMW de Culiacán Si estás en cualquier otra ciudad o estado del país o fuera del país Ve a tu agencia más cercana y pruébalos y manejalos Porque no hay cantidad de videos en YouTube que se equiparen a la experiencia De que ustedes mismos vayan y lo sientan en vivo No olvides suscribirte al canal, comparte este video por WhatsApp, Facebook Con la leyenda, así se siente, se vive, se percibe, se conduce y acelera Súper padre el BMW 320i reprogramado de mi brother Cristian Activa la campanita para que recibas las notificaciones Cuando estoy haciendo las pruebas de aceleración 0100 en vivo A mí me dicen Gonzalo, este auto es una chulada de conducir Es un sedán mediano, yo creo que el más rápido que me ha tocado conducir En el canal hasta el día de hoy Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!